La Iglesia Católica ha formulado los aportes para los damnificados en la zona costera. Colaboraron en la recolección de víveres y bituallas y la donación fue entregada por el municipio. La segunda solicitud se la formuló a través del Consejo de la Judicatura. Aparte de la oración en cada una de las eucaristías, este domingo a nivel nacional se realizó la donación de todo lo recaudado en cuanto a las ofrendas económicas. Se hizo una colecta de bienes, por eso entregamos y fueron llevando a través del municipio. Después hicimos otra vez otra colecta de víveres y todo eso, de bituallas, y se llevó a través de la Judicatura, también llevaron. Y este domingo justamente todo lo que se reciba está orientado justamente económicamente para que se haga un solo fondo a nivel nacional para ayudar a reconstruir. No han buscado hacer público, se convocó a través de las humilías y han sido los peligreses los que han formulado las contribuciones. Se cuestionó además que existan personas que aprovechen esta amarga situación para poder realizar protagonismo. Esta ayuda viene de tal parte y él se lo compagina conmigo, entonces no vale, no le hago ni caso. Disparates, disparates. Yo creo que nos falta elevarnos un poquito, ser más espontáneos, naturales, más humanos. El sacerdote ve de buena forma la unidad de las autoridades a fin de motivar a la ciudadanía para que las donaciones se hagan efectivas y que sean los damnificados los que se sientan apoyados por todo un país. Se han unido en un festival para recolectar fondos y enviar. Lógicamente, todo lo que hagas por cada uno de estos hermanos, los más pobres, por mí lo habéis hecho, dice el Señor. Entonces, hay personas que ayudan a Dios, sin darse cuenta. Pero el Señor al final dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero los cristianos en este sentido, los que seguimos a Cristo, tiene que ser por otra razón superior, por amor. Imágenes de Jorge Revelo, Miren Enríquez, El Informativo.